Ya me llamo el horario, ya te llamo el horario Ya te llamo el horario Ya te llamo el horario, en muchas veces digo Y me quiero casar, ya te llamo el horario Y aquí me quiero casar, ya te habí por eso Yo como no casa, por la vida Yo he hecho mi sueño, casa, que no puedo quitar Y aquí me quiero volver ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!